Naya, me ha enviado tu padre un mensaje diciendo que eres a vosotros ¿Me acaban de enviar un mensaje los padres de Naya? ¡Mirad lo que tengo, chicos! Eh, ¿Naya? ¿Dónde estás? ¡Hala, qué chulo, ¿no? Es verdad que hoy es Halloween Bueno, lo estamos grabando en el día de Halloween Por eso tienes... ¿De qué es este traje? De la Harley Quinn De Harley Quinn, ¿y quién es Harley Quinn? Pues Harley Quinn es la novia del Joker ¿La novia del Joker? Y además tienes, a ver, pinturas Pero bueno, te voy a enseñar una sorpresa Porque Nadia se está maquillando para Halloween ¿Quieres ver a Nadia maquillándose? Para que te maquille justamente como la auténtica Harley Quinn, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Te gustaría? Pues vamos ¿Dónde está Nadia? ¡Nadia! ¿Qué, Nadia? ¿Puedes hacer esto? ¡Claro! Fíjate en la maldita locura que tiene Nadia en la maldita cabeza, mingados ¿Tú crees que le puedes hacer las cosas de Harley Quinn ahora, Naya? ¡Claro! ¿Vale? Porque nosotros nos han llamado a los padres de Nadia Tenemos que mirar las cosas, ¿vale? Mientras que el programa se queda aquí con vosotros Nosotros tenemos que hablar con sus padres de una cosilla súper rápida de Andrea, ¿vale? Así que te dejo justamente para aquí Si le puedes maquillar, vestir y todas esas cosas La verdad es que estaría muy bien, Nadia Yo confío en ti, ¿vale? Yo me voy a hacer la llamada de los padres Los padres de Naya me han enviado un mensaje Por lo cual vamos a ver de lo que se trata A ver, mafia rusa Tenemos un maldito mensaje de los malditos padres de Naya ¿Te vas a quitar las mallas que llevas? ¡Claro, ven! Me han enviado un mensaje después de, vamos, como dos meses y medio o algo así que lo dejé con Andrea Y esto me parece súper raro porque Naya está en casa Y esa es la cosa por la que me extraña ¡Hala! Ahora le hacemos el pelo que se la han montado Hola, buenos días, soy el padre de Naya Quería decirte que mi hija es adoptada ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que su hija? ¿Qué dices? ¿Que Naya es adoptada? Pero esto es real Por una parte me sorprende, pero por la otra no me sorprende Ya que en el anterior vídeo ya os dije que Andrea y Naya no se parecían en absolutamente nada Por eso, claro, yo me estaba rayando bastísimamente porque realmente pues ellas Es que fijaros, dos fotos de ellas es que no se parecen en absolutamente nada Pero la cosa es que a lo mejor Naya no lo saben y a lo mejor Andrea tampoco lo sabe Por lo cual ahora mismo las chicas se están maquillando Vamos a ver lo que se acaba de inventar Nadia con Naya Y vamos a ver cómo reacciona Naya que le diga de que ella es adoptada Pero antes de todo, mafiarusa, por favor Quiero que absolutamente todo el mundo se suscribe y se una a nuestra familia El botón de suscribirse se ve tal que así Fijaros que es un botón rojo súper, pero que es súper llamativo Que lo traéis justamente por ahí abajo y simplemente bajar Buscar el botón rojo y pulsar para que se comierta en gris Pero nosotros no vamos a pulsar así como hacen los demás youtubers, no Vamos a hacer pum, 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 pum Vamos a vivir al máximo y por eso quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Porque es que queda esta pequeña cantidad para subir a Cristiano Ronaldo Pero bueno, hay que ir para ver cómo reaccionan a Naya Ya que realmente ella es adoptada Pero, 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 pero bueno Que literalmente estás vestida de Harley Quinn, ¿no? Y ahora mismo le vas a maquillar y le vas a poner las cerezas de colores Estás guapísima tú, ¿eh? Pero bueno, yo y el seco hemos hablado con las personas, ¿vale? Y ahora voy a hablar con Andrea mientras que la señorita Nadia se maquilla porque es que... Yo, 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 yo me he quedado a medias Es una locura, tío Bueno, chicas, os dejamos aquí que tenemos que hacer una llamada bastante importante con Andrea, ¿vale? ¿La pintamos? Y venimos Bueno, no me están haciendo nada de caso Literalmente no se les importa nada de caso porque... ¡Naya! Pero hazme un poco de caso, tío Se ve que ya no me quieres Que solo quieres a Nadia A mí ya no me quieres Pero ahora me están maquillando Vale, vale, os dejamos aquí con vuestras cosas de chicas Nosotros creo que tenemos que llamar a Andrea Porque lo que hemos descubierto la verdad es que es bastante, bastante tocho Venga, chicas, ¿eh? No os portéis aquí mal, ¿eh? ¡No me porto mal! Vale, vale Pues ya está, nos vamos ¿Está bien? Sinceramente no hemos encontrado la oportunidad perfecta para decir solo a Nadia Pero bueno, vamos a llamar a Andrea A ver cómo reacciona ella Porque no sé si ni ella sabe que realmente Nadia... No, me pincas el pelo Ah, claro, el pelo también, se me olvidaba Vamos a llamar a Andrea, por favor, que me conteste Porque creo que es una de las conversaciones más importantes que he podido tener con ella Nunca Vamos, vamos, Andrea, por favor, contéstame Es que vamos, por favor, tío, Andrea, va Contesta, vamos No contesta, bro 100% tiene que contestar Andrea Contesta Es importantissísísísísísísísísísísísimo Mira, qué guapa No lo coge Y es que es realmente la conversación más importante que ella tiene que tener conmigo Uy, Andrea Qué guapa vas tú, ¿no? De demonio, ¿no? Obviamente Bueno, escúchame, que Naya ahora mismo está con Nadia y tal Se ha puesto de Harley Quinn O sea que todo bien Pero, no sé si es normal Pero tu padre me ha enviado un mensaje ¿Qué mensaje? Bueno, me ha enviado un mensaje de voz Que no sé si se lo has dicho tú o no sé si se lo has dicho Yo no le he dicho nada a mi padre, ¿eh? No le has dicho nada, en plan, lo ha enviado porque él ha querido Sí, pero ¿qué ha dicho? Estoy flipando porque mi padre le ha dicho Un segundo, Andrea, un segundito Básicamente estoy flipando, ahora mismo no sabe nada Ni se lo ha dicho What the fuck, pero bueno Andrea, escúchame Que es una Que, a ver, es una noticia Que la verdad es que No te va a gustar nada Te aseguro que te vamos a joder la noche de Halloween ¿Estás 100% insegura que lo quieres saber? ¿Tú sabes algún secreto de tu hermana O alguna cosa de tu hermana muy personal Que muy poca gente sepa? Mi hermana, que se quiere tomar en él ¿Pero estás 100% segura de que es tu hermana? No, 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 no me lo creo O sea, una broma de las tuyas Te lo prometo, te lo prometo Andreita, yo solo te voy a preguntar ¿Tú viste a tu madre embarazada? Fijaros con la cara que literalmente se ha quedado Pero Andrea, ¿lo ha visto o no? Que no contestas Bueno, pregúntaselo a tu padre Me llamas ahora, ¿vale? Cuando, si eso, ¿vale? Es que es imposible No, tío, aquí no me lo cree de verdad Es que me acabo de enterar yo también Lo siento por decir todo la noche de Harpoon Pero habla con tu padre Y me llamas, ¿vale? Andrea, que si lo tengo que decir yo a Naya también Pues no me lo llamo a mi padre Es una broma de la suya Porque no me lo creo Ojalá sea una broma, ¿vale? Voy a hablar con Naya yo, ¿vale? Pues bien, Andrea Cuídate Me llamas ahora, ¿vale? Oh, bro ¡Gracias, rosa! Se quedó muy tocada, bro Andrea literalmente está destrozadísima ahora mismo Pero la cosa es que yo no tengo ni idea de si Naya, ¿sabe? Si realmente ella es adaptada Así que 40.000 likes en este vídeo Porque esto es una puta locura Voy a dar la vuelta para ver lo que están haciendo básicamente las chicas Hola ¿Me abres o no me abres? Por ahí está también la peque, ¿no? Sí, de la vista Comiendo regalices y todo, tú Yo no vengo a por chuches Sino que te vengo a decir una cosa bastante, bastante rara Que me acabo de enterar de Naya, ¿vale? Vale La cosa es que necesito echar a Naya ahora mismo de aquí Porque si se entera Naya Va a ser una locura Naya ¿Qué es el comedor? Hay una bolsita escondida Búscala Vale, búscala, ¿eh, Naya? Ahí está Qué guapa vas, ¿eh, Naya? Bueno, no sé por qué se ha ido para allá y no a la cocina Pero bueno Vamos a cerrar justamente por aquí Vamos a cerrar aquí No quiero que Naya se entera absolutamente nada También vamos a cerrar las malditas persianas A ver, creo que me vas a tener que hacer caso a mí un minutillo No sé cómo decírtelo Es la primera vez que no sé cómo decirte Que Naya realmente no es quien pensamos Pero como que no es quien pensamos A ver, se llama Naya A ver, ya Vale, pero Rollo no es un alien No Ahora mismo un alien yo creo que eres tú Pero bueno, dímelo ya A ver, es que no es un tema fácil Pues es malo Puede ser malo o puede ser bueno Depende de cómo tú te la quieras tomar ¿Cómo te quedaría si yo te dijera que por ejemplo tu hermano Iván no es tu hermano? ¿Cómo crees mi hermano? A ver, pues que tu hermano Tú has nacido de unos padres y pues tu hermana de otros Adoptado Naya creo que... Es adoptada, ¿no? Y André no lo sabía Se acaba de enterar Claro, se acaba de enterar porque yo me acabo de enterar porque el padre me ha enviado un mensaje Pues esto es que te lo voy a enseñar O sea, imagínate la puta locura que cuando yo vi el mensaje Si por eso, cuando tú estabas aquí os decía quedados aquí, no sé qué, no sé cuánto Era eso Era eso Y es que he llamado a Andrea Y Andrea todavía no se lo está creyendo Se está pensando que su padre le está vacilando la noche de Halloween Pero es que creo que no le está vaciando Ojalá me esté vacilando Me acabo de rayar yo No, yo también estoy ultra mega rayado Pero la cosa es que creo que no vaya obviamente pues no lo sabe Ya, pero es que es muy pequeña Ya, pero yo creo que es mejor decírselo a Naya que ocultarle toda la verdad Porque al final es que va a llegar a casa Porque obviamente no la vamos a tener aquí Ya, lo dice su hermana es lo dirá a su padre Claro, es que la cosa es que es 100% confirmado creo que Naya es adoptada ¿Tú se lo dirías o no? ¡Naya! Dime Naya ¡Dejarme entrar! Eh, sí, ahora... Bueno, entra, entra, entra No sé qué hacer literalmente ahora mismo ¿Se lo decimos ya o no? Pues bueno, se lo decimos y ya está Pero es que es una niña pequeña, se va a rayar, tío, se va a rayar Es muy pequeña No sé cómo va a reaccionar No sé cómo lo asimilara Voy a abrirla Vamos a jugar un poco con ella Y después vamos a decírselo Naya, pasa, pasa Sí, sí, pasa ¿Qué has estado haciendo? ¿Y fuera? ¿Te encuentras las regalizas o no? ¡No! La cosa es que yo no tengo ni idea de cómo quiero decirle a Naya De que realmente te ibas a adoptar ¡Naya! Yo tengo un juego súper divertido que podemos hacer por aquí Pero, eh... Naya, antes quiero que me respondas dos preguntas, ¿vale? Muy, muy, muy importantes Tú estás 100% segura de que Andrea es tu hermana Sí ¿Y tu papi? Tu papi hace mucho que no me habla, ¿verdad? Sí, porque mi papá está en casa, no puede salir porque le duele la cabeza Y cuando estoy en la casa del arte, el papá se pone a ver vídeos del arte Ah, o sea que cuando tú estás en mi casa, tu padre se pone a ver nuestros vídeos, ¿no? Y le da like, ¿no? Al menos Le da like y se suscribe, ¿verdad? Quiero decir una cosa a estos niños A ver, a estos niños, los de la mafia rusa que viven al máximo, ¿qué es lo que quieres decir? Que... ¿veis un botoncito rojo ahí? Sí, lo vemos, vemos aquí, está justamente aquí, mira Pues pulsarlo ¡Pulsarlo, efectivamente! ¡Pulsarlo! ¡Pulsarlo fuerte! ¡A mí! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Madre mía, si la niña tiene más fuerza que vosotros, que vosotros no lo pulsáis literalmente, yo creo! Pero creo que hay una persona en esta habitación que no está suscrita al canal ¿Yo? ¡Señora, tienes que suscribirte! ¡Tienes que suscribirte! Nada, ya el caso es que... No sé si decírselo ya, ¿eh, Nadia? ¿Quieres que yo te confiese un secreto muy malo? No ¿No quieres que te confiese un secreto malo de Halloween? Podría ser Pero es un secreto que te va a fastidiar toda la noche de Halloween Da igual Eh... me parece mal, obviamente, no me parece algo que sea divertido de tomártelo Pero bueno, al final y al cabo, hay que hacerlo, yo creo ¿Estás preparada? Sí ¿Cien por cien? ¿Quieres coger tus disfrutas para afrontar la noticia? Sí Eh, Nadia, escúchame En la vida hay noticias que son malas, ¿vale? Y hoy te vamos a dar una noticia mala Al final te vas a enterar Y yo espero que todo en las bolas recreativas de hoy Pasen bien, pero la verdad es que tiene una pinta bastante, bastante rara, ¿vale? Al final y al cabo, las cosas a veces no van como quieres Dejemos a Nadia cambiar sin ponerse los zapatillos o los zapatos o los tacones Y te lo decimos, ¿vale? ¿Estás con nosotros? Chocas cinco Perfecto, bien A ver, es raro Es raro, pero Nadia Se lo tenemos que decir Es una noticia que no te va a gustar Pero quiero que sepas que nosotros te queremos igual, ¿vale? Y se lo toma Nadia ¿Qué no? Ya, pero ¿qué quieres que se lo diga yo? Siempre tiene que decirlo harta y siempre es harta que se fastidia y se jode Yo no me voy a enfadar Vale, no te vas a enfadar Y ya está Nadia Me ha enviado tu padre un mensaje diciendo que eres adoptada ¿Qué? ¿Qué eso? ¿Qué pasa? Que eres adoptada, dice Que es una broma ¿Cómo que es una broma? El papá me ha dicho, le envío esto para que le hagas una broma O sea que todo esto es una broma tuya y de tu padre Hemos quedado literalmente retratados Con la familia de Nadia Que sepas que esta broma de Halloween Te la devolveremos entre yo y Nadia Pero bueno, ahí está Quédate ahí Y yo, Mafia Rosa, sinceramente voy a acabar el vídeo por aquí Porque qué malditos cones